No hay duda de que Aitana es una de las concursantes más queridas por el público y así lo demuestra el millón de seguidores en Instagram. Sin embargo, su relación con la red social no es tan idílica. Hace unos días la cantante se vio envuelta en una polémica debido a una fotografía que subió en bikini. Su posado levantó distintas opiniones y le llevó a tomar la decisión de borrar la foto. Pasado el disgusto inicial, Aitana recapacitó y volvió a subir la foto junto a un alegato para que nadie juzgue el aspecto físico del otro. Aitana ha querido dejar claro que lo más importante es sentirse bien con uno mismo. Porque al final te acabas dando cuenta de lo que realmente importa, que es eso, que si tú estás sano y estás bien, no hay nada perfecto, sino que todo, o sea, no hay nada que sea perfecto objetivo, sino que tú tienes que estar contento con lo tuyo. Entonces, bueno, pues eso, básicamente, que todo el mundo tiene que estar contento con todo lo que tiene y sonreír siempre. La cantante acaba de llegar de Estados Unidos donde ha estado preparando su disco. Ahora pondrá rumbo a Lisboa donde acompañará a Alfred y Amaya, que debutarán en el Festival de Eurovisión este sábado 12 de mayo.